Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de Rocket League para el canal y vas a jugarlo con mi padre en Dubós, vas a jugar en Bronce 3 División 2 y nos estrenamos bien con una victoria creo que no está tan emocionante, ganamos por goleada y eso, nada, espero que os guste el vídeo y ¡dentro vídeo! A ver, a ver, estamos en clasificaciones ¡Gol! ¡Palo! Bueno, hubiera sido una bonita forma de empezar, ¿no? Te he chocado y lo has despejado Dios, me han chocado y casi me meto en propio Voy Centra, centra Ay, me he pasado Creo que esta partida la va a ganar el menos malo, somos los cuatro muy malos Tío, es que no tenía turbo Va a volar No, dale Buena Ay Me ha empujado Me ha empujado y no se ve nada fuerte Perdón Perdón Por empujarte No voy a saltar Me voy Ahora un compañero suyo, el compañero no se mueve Ahora, ahora ¿Dónde estás? ¿Parao? En la portería Esperando Vamos, ostras, creía que se me iba arriba otra vez Tres tiros Tres tiros voy, chaval ¿Ves las estadísticas? Eh, sí Tú las primero Yo No, antes nuestro equipo tú eres el MVP con más puntos Tres tiros 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 Ahí se no llegó No llegó Ahí, entra, entra, entra Venga, dos, uno, eh, o sea, voy ¿Dónde estás? Cuando tú estás atacando yo estoy en la portería A veces, porque ahora no Tú ya Venga, venga, pola, 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 pola Uy Ah, la ha parado No se ha sido sin querer Mira Mira, eh Le doy Y yo le doy el rebote Bueno, bueno Venga, venga, eh Vamos a empezar con Victoria Quiero empezar tú Bueno Le he puesto ahí el sombrerito Vamos Venga, Victoria para el primer partido ¿Quién va? ¿Tú? ¿Yo? Sí Bien Bueno, primera victoria A ver si algo de la general o algo ¿Sale algo? ¿Sabes tú? ¿Cómo es esto? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Como veis, nos hemos estrenado con una victoria Como he dicho antes Y nada El partido, como he dicho antes También por goleada Etcétera, etcétera Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y ¡Adiós!